Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías 29.7 Nínive, Babilonia, Jerusalén y Samaria revela el intenso amor de Dios por ellas. Abraham oró por Sodoma, Jonás fue enviado a Nínive, Jeremías tuvo un ministerio en Babilonia. Pablo escribió cartas a las congregaciones urbanas que enfrentaban presiones de la misma ciudad. Y Jesús lloró sobre la misma Jerusalén. Aunque las ciudades de hoy en día pueden ser poblaciones masivas de personas afligidas por el crimen y la pobreza, es importante notar que fue Dios quien creó la ciudad. No es un invento humano o algo que surgió de la revolución industrial. El Señor mismo es un planificador de ciudades. Hebreos 11.10 Hebreos 11.10 revela que él es un arquitecto. La primera ciudad en la Biblia se edificó por mandato de Dios al hombre y se encuentra en Génesis 4.17. Cuando Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo, Enob. Las ciudades fueron concedidas como un regalo para el beneficio del hombre en un mundo quebrantado y caído. En el principio la intención de Dios fue que Adán y Eva tomaran el jardín y lo transformaran en una ciudad. En Apocalipsis 21.22, al final de la historia, encontramos que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, será un lugar de residencia urbana. En otras palabras, el cielo mismo será una ciudad en donde sus residentes vendrán de todas las razas, naciones e idiomas. No podemos, podríamos mejor dicho preguntar, entonces, ¿por qué Dios inventó la ciudad? ¿Cuál es el propósito para lugares como Beijing, Ciudad de México, Moscú, Nueva York, Seúl o Tokio? Veamos tres razones por las cuales las ciudades son un regalo de Dios. Primero, la ciudad provee refugio para los débiles. Eso lo encontramos en Números 35.9.15. Dios ordenó que se establecieran ciudades de refugio en la tierra prometida, a donde las personas acusadas pudieran huir y buscar seguridad. La palabra en hebreo para ciudad significa un lugar cerrado. Un lugar cerrado. En los tiempos antiguos, las ciudades eran rodeadas por murallas que les ofrecía seguridad de los animales y de las bandas de asaltantes o invasores que merodeaban y proporcionaban a sus residentes de recursos de alimento, justicia, la ley y el orden, ¿verdad? Con frecuencia, las ciudades atraen a personas indefensas, los pobres, la minoría, los marginados, los homosexuales, etc. Porque en las ciudades hay esperanza, misericordia y seguridad que quizá no se encuentran en las áreas rurales. Segundo, las ciudades son lugares que desafían el espíritu humano. Es donde el potencial humano es liberado. Hay algo en las ciudades que ofrece vida a los que habitan en ella. En la primera ciudad, en Génesis, vemos que en las ciudades se crearon negocios, composiciones musicales y tecnológicas. Así como Dios es el creador, hemos sido creados para ser creativos. Y las ciudades son lugares donde se cultiva la creatividad. Nuestros mayores potenciales creativos en negocios, políticas, arte, artesanía, ciencias y educación son liberados en las ciudades. ¿Por qué las personas vienen a la ciudad para encontrar trabajo o ir a la escuela? Las ciudades nos alientan hacia la excelencia. Son lugares de inquieta tranquilidad que transmiten ideas, pensamientos e interconexiones. Obtienen lo mejor de nosotros y nos empujan y estimulan constantemente. Finalmente, las ciudades nos obligan a la búsqueda espiritual, pues desafían nuestra fe, moral y valores. Las ciudades pueden alejarte de Dios o acercarte más a Él. Así como impulsan los desafíos intelectuales, las ciudades nos inducen y presionan a cuestionar la vida. En este mundo caído, necesitamos que las ciudades nos hagan despertar. Dios creó la ciudad para que sea un lugar de unidad y diversidad, de desarrollo, cultura, humano y un lugar de búsqueda espiritual. Muchos de los residentes son motivados a buscar la espiritualidad. Los cristianos de la iglesia primitiva sabían esto y extendieron el Evangelio a través de las ciudades más importantes porque eran lugares de creatividad y agitación y estimulación. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la ciudad? Los cristianos somos llamados a rescatar y a reconstruir las ciudades para Dios. Dios nos manda a las ciudades para amar y servir. En Jeremías 29, cuando los israelitas son exiliados, en Babilonia, el Señor dice que busquen la paz y la prosperidad de la ciudad. En otras palabras, que se establezcan, construyan casas y lleguen a ser parte de la vida y salud de la ciudad. Tenemos la responsabilidad de servir, buscar justicia y defender a los débiles, pobres e indigentes en la ciudad. Además, tenemos la responsabilidad de contribuir al bienestar de la ciudad, a trabajar y atender las áreas de negocios, políticas, artes, etc. Redimidos para la gloria de Dios y no para lograr una buena reputación para nosotros mismos. Por último, es en las ciudades donde el hambre espiritual lleva a las personas a buscar las cosas espirituales. Tenemos el deber de llevar buenas nuevas del Evangelio a los demás. Dios ama a la ciudad y nos llama a hacer lo mismo.